Bienvenidos al podcast de actualidad del día 16 de julio del año 2024. Recordaréis que un tal Teodoro García Egea, conocido por escupir huesos de aceituna en el equipo de Pablo Casado, le entregó el Tribunal Constitucional a un tal Feliz Bolaños. Pusieron a Cándido Conde Pumpido, padre, como presidente de ese tribunal. Había sido fiscal con Zapatero previamente, fiscal general del estado. Esto pues os recordará lo que ha ocurrido ahora de Feijó regalándole el Consejo General del Poder Judicial a Pedro Sánchez. Bueno, pues de aquellos polvos los lodos que vamos a ver hoy, porque es que resulta que el Tribunal Constitucional va a indultar a Chávez y a Greñán, dos de los máximos responsables de aquel saqueo en los seres de Andalucía en el cual se quedaron con el dinero de los parados. No es eso de lo único de lo que vamos a hablar. Hay que continuar hablando de Globalia, de Begoña Gómez, de toda esa trama de corrupción. Hablaremos también de los fiscales que están denunciando los del Supremo al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Tenemos también que hablar de Manos Limpias, que denuncia que la UCO estaría favoreciendo a Begoña Gómez. Y finalmente cerraremos con la main Yamal, que parece ser que tampoco es muy simpatizante de Pedro Sánchez, porque lo están proyectando en Carvajal y querían decir, no este chico que pone muy nerviosa a la derecha porque tiene el color equivocado, cuando en realidad las personas de derecha estábamos celebrando los goles de la selección. Los que se fijan en el color de los futbolistas son ellos, ¿no? Bueno, pues resulta que a Yamal tampoco le gusta Pedro Sánchez. Así que vamos a empezar con lo del Tribunal Constitucional. Noticia de Voz Populi, el Tribunal Constitucional también ampara a los expresidentes andaluces Chávez y Griñán por el saqueo de los ERE. Yo quiero recordar que estaba de consejera de la Hacienda Andaluza, Don Natal, Marisú Montero, no sé si os suena, ahora es vicepresidenta de España y ministra de Hacienda, y estuvo detrás de que no se pudiese recuperar parte de esos cerca de 700 millones de euros robados y demostrados, que probablemente sería más dinero. El pleno culmina el goteo de anulaciones de condena amparado a la cúpula de la Junta de Andalucía. Tened en cuenta que esto, si lo hubiese hecho cualquier otro gobierno, hubiese provocado que las calles ardan. Estamos hablando de que el PSOE está valiéndose el Tribunal Constitucional, que previamente le regaló el PP porque ellos juegan a hacerse la oposición. Bueno, tienen el mismo jefe o jefa, mejor dicho, Úrsula von der Leyen, que a su vez tendrá sus propios jefes también por encima. Con lo cual, ese jueguito de nos hacemos oposición es poco creíble, y más cuando se perdonan de esta forma delitos como el de prevaricación y el de malversación. El Tribunal Constitucional da la puntilla final al caso de los ERE. Tras amparar a cargos, intermedios y consejeros, el pleno ha cerrado el círculo de los amparos al respaldar a la cúpula de la Junta Andaluza. También aquí me parece meritorio recordar que estos no han entrado en prisión. Os recuerdo que hubo un hombre que se quitó la vida en la cárcel de Logroño porque lo habían encarcelado por saltarse el confinamiento que después se demostró que era inconstitucional. Y lo metieron preso. O sea, que es que es curioso cómo para la ciudadanía sí que aplican las leyes, pero para los políticos que las redactan no. Al igual que han hecho con otros condenados en esa gran causa de corrupción, la mayoría progresista ha avalado las ponencias de la vicepresidente maculada Montalbán y ha ordenado repetir el fallo de la Audiencia de Sevilla y la confirmación para Chávez y Griñán. Por su parte, los cuatro magistrados del sector conservador minoritario han interpuesto voto particular contra la decisión de la mayoría. La misma anula la condena del Tribunal Sentenciador y también del Tribunal Supremo. Pues otro logro del Partido Popular para derogar al sanchismo con Sánchez. Abascal obviamente ha protestado ante esto. Abascal tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las condenas a Chávez y Griñán. El PP y el PSOE han consagrado la desigualdad entre españoles. Sí, totalmente de acuerdo, la ley es como el perro del rico solo está para ladrar al pobre. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este martes los recursos de amparo, como veíamos antes, y ha borrado las condenas de la trama corrupta de los SERE. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado en un mensaje que el PP y el PSOE han consagrado la desigualdad entre españoles. Los políticos pueden robar las puertas. El AMPA gobierna España y el Tribunal Constitucional lo hace posible porque el PP se lo ha regalado al PSOE. Sí, es así. No vamos a andarnos con eufemismos. El PP y el PSOE llevan años gobernando juntos. Realmente no son oposición el uno al otro a la mayoría absoluta de Rajoy para ser absolutamente continuista de Zapatero en Remito, pero sobre todo por cómo se tapan mutuamente los escándalos de corrupción. Realmente flaco favor nos hacen a los españoles y lo que están haciendo es robarnos y reírse de nosotros. Vox anuncia una querella por prevaricación contra Conde Pumpido por anular las condenas a Chávez y Griñán por los SERE. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y coordinador jurídico Jorge Buxade ha anunciado que la formación presentará en los próximos días una querella por prevaricación contra Cándido Conde Pumpido. Buxade ha recordado que ambos expresidentes crearon una trama socialista para el dictado de resoluciones, la gestión de procedimientos y la aprobación de normas con la finalidad de encubrir esa trama delictiva en virtud de la cual el dinero de los trabajadores iba a otras finalidades. Por otras finalidades entiéndase consumir cocaína e irse a profesionales de las caricias. Mirad, esto es una auténtica vergüenza y esto debería de hacer hervir la sangre a todo el país, independientemente de a quién voten, porque hoy el PP facilita que el PSOE indulte a sus políticos corruptos y mañana será al revés. Realmente esto no debería dejarnos indiferentes, pero el problema es que como el escándalo de hoy tapa el de ayer, hemos llegado a un punto en el que los españoles vemos con naturalidad que los políticos hagan estas barbaridades y no nos damos cuenta de que el dinero que se están llevando es nuestro, que es que realmente era un dinero que era de Europa, es decir, incluyendo a España en los estados miembros para los parados andaluces y se lo gastaron en lo que no debían. El acuerdo entre PP y PSOE para repartir el Tribunal Constitucional incluyó el nombramiento de Inmaculada Montalbán. El PSOE y el PP cerraron en octubre de 2021 un acuerdo para renovar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Entre los magistrados, Inmaculada Montalbán artífice ahora de la anulación de las condenas de los ERE. También incluyó Enrique Arnaldo Concha Espejel y Ramón Saez Valcárcel. El ministro de la presidencia, Feliz Bolaños, y Teodoro García Gea capitanearon las conversaciones para el reparto de miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha avalado ahora el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Esto pues es flagrante como el bipartidismo intenta consolidarse y son una auténtica mafia. En España no existe la mafia española porque la mafia española es el Pepe Soe. Ya está. Globalia. Toca hablar ahora de Begoña Gómez. Globalia confirma que el primer contrato con Aldama coincide con el viaje a San Petersburgo con Begoña Gómez. Recordad que aquí fue la cumbre de la OMT que Begoña se presentó a sí misma como primera dama, figura que no existe en España, y que Sánchez cedió, creo que por 75 años, un edificio público a la OMT, es decir, una recompensa por hacer negocios con su mujer. Cuatro días, ese es el tiempo transcurrido entre que finalizó la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo, celebrada en San Petersburgo entre el 9 y el 13 de septiembre de 2019, un evento en el que coincidieron Begoña Gómez, Víctor de Aldama y el hijo del fundador de Globalia y CEO de la compañía, Javier Hidalgo, y el primer contrato mercantil rubricado entre de Aldama y de Europa, propiedad del grupo Globalia. Con una duración de algo de más de tres meses, el contrato de mediación vencía el 31 de diciembre de 2019. Inciso, Globalia financiaba la actividad de Begoña en el África Center a través de Guacalúa, que fue creada prácticamente a Zoc, para pagar a esta mujer, mientras estaba negociando el rescate a Eriuropa por parte de la SEPI. Globalia abonaría al asunto del caso mediador 5 millones de dólares, unos 4, perdón, del caso Coldo, al presunto mediador del caso Coldo 5 millones de dólares, para realizar gestiones para lograr repatriar legalmente cantidades retenidas en Venezuela y debidas en Europa por el régimen de Maduro. Recordad que, a través de valeja diplomática, según el pollo Carvajal, estaban financiando a partidos de izquierda en España. Y recordad también las famosas maletas de Delsi y que de Aldama acompañó a Ábalos a esa reunión que supuestamente no ocurrió y en la cual Delsi Rodríguez iba levitando porque no pisó suelo español, nos vendieron. El contrato no significa ninguna revelación, publicado por diferentes medios a finales de febrero. Pocos días después de estallar la trama con Epicentro en José Luis Ábalos, el inicio de tal vínculo era conocido. No obstante, la información cobra relevancia una vez confirmada por Globalia a horas de que el presidente del gobierno presente en el Congreso su plan de acción de regeneración democrática, cumbre de su ofensiva contra los pseudomedios y tabloides digitales, es decir, canales de YouTube y periódicos digitales, la cumbre de su ofensiva contra todos los que no le velamos el agua. Barrabés complica el futuro de Sanchinflas. Bueno, lo que vamos a ver es que él dice que conocía previamente a Sánchez. Esto ya lo anuncié yo cuando dije que eran amigos porque Sánchez gusta mucho de esquiar. De hecho, Sánchez tiene el pico muy fino, le gusta llevar vida de rico y esto es así. Desde que era un Mindundi siempre le ha gustado figurar a figurín. Al ir a cumbre es el hacer acto de presencia, el Falcon le encanta, todo lo que huela dinero a él le gusta, el problema es que es un muerto de hambre realmente y lo que hace es tirar del dinero de los españoles. La esperada declaración de Barrabés este lunes ante el juez que investiga Begoña ha dejado un panorama sombrío para Sánchez. Ha confirmado ante el juez las importantes exclusivas desveladas meses atrás por The Objective. Barrabés ha asegurado que se reunió 4 o 5 veces en Moncloa y en algunas de ellas, 2 concretamente estuvo Sánchez. Lo que no ha aclarado Barrabés es la fecha exacta de esas reuniones. Por otra parte, caso contra Begoña. Las acusaciones piden la agenda de Sánchez por las visitas de Barrabés. Recordad que Pedro Sánchez está aforado y por lo tanto en caso de que sea investigado ha de ser por la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo, donde es teniente fiscal la señora Conde protegida de Cándido Conde, un pido. Como detalle, ¿no? Porque tampoco penséis que es fácil denunciar a este señor. Las acusaciones que litigan en la causa contra Gómez han solicitado que reclame la agenda de Sánchez y de su mujer desde 2018 hasta 2023. En el escrito al que ha tenido acceso Voz Populi, las acusaciones de Vox, Justitia, Europa y Hazte Oír reclaman al titular que solicite la agenda. Habiendo prestado declaración al testigo Barrabés, a la vista de las divagaciones, amigüedades y vagas precisiones, y lo más importante, con quien estuvo reunido y mantuvo encuentros, esta acusación popular solicita al instructor que se proceda a comisionar a la unidad adscrita de Policía Judicial. Aquí pues recuerdo otra vez que mientras Vox es acusación popular, el PP le ha regalado el Consejo General del Perjuicio a la Sánchez. Que esto pues, entre CTV, la COPE, el programa de Alsina y sobre todo en las homilías de Federico donde da sus monólogos y habla de yunques y martillos y cosas de estas, se les olvida. Y yo me parece que es un detalle, oye, lo suficientemente relevante como para recordarlo. Están siendo ahora mismo investigados el hermano y la mujer del presidente del gobierno, y hay un partido que es Vox, que es acusación popular, otro partido que le regala la justicia al marido y al hermano de los investigados, y parece ser que el malo de la película es el que es acusación popular. Como detalle, ¿no? Bien, continuamos. El gobierno se desmiente a sí mismo. El gobierno de coalición no pasa a su mejor momento. Este martes ha tenido lugar otro episodio de choque. Sumar ha anunciado la derogación de la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza. Se trata de una reivindicación de largo recorrido entre los socios de gobierno. Sin embargo, se ha apresurado a adelantar su derogación, revisar solo un artículo. Mientras tanto el PSOE pues dice que no, que lo único que van a hacer es revisar un artículo. Esto era de esperar. ¿Por qué? Porque cuando estás en la oposición puedes acusar al gobierno de mal o malísimo, de censurar y tal. Pero cuando estás gobernando, ¿qué bien te vienen esas leyes liberticidas y totalitarias para poner la bota en el cuello a la ciudadanía? Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto tocaron poder, eso de derogar la ley mordaza como que se les olvidó. Los fiscales del Supremo, por otra parte, denuncian que García Ortiz compromete la legalidad si continúa imputado en el cargo. La exposición motivada e elevada por el juez instructor Francisco José Goyena, en la que pide al Supremo que se haga cargo de la querella presentada por Alberto González Amador contra Álvaro García Ortiz, dice el fiscal general que un delito de revelación de secretos hace insostenible su continuidad en el cargo. Os recuerdo que esto lo reconoció el propio Álvaro García Ortiz. Los fiscales de la sala del alto tribunal se reúnen este martes en junta ordinaria, es decir, la reunión no ha tenido lugar hoy, pero nos entraremos de los detalles mañana, precisamente por la nueva situación procesal del propio Álvaro García Ortiz. Malas noticias, os recuerdo que el fiscal general del estado también está forado y también va a las salados de lo penal, donde reina la señora Conde protegida de Cándido Conde Púmpido. Yo lo siento, esto es así, esto es España, si hubiésemos fiscalizado más la acción del gobierno hace, bueno, 78, en lugar de pensar que cumplimos solamente con votar, pues otro gallo nos hubiese cansado y estas barbaridades no ocurrirían. Manos Limpias presenta el informe a la Fiscalía Europea que sostiene que la UCO oculta pruebas para favorecer a Begoña. El sindicato Manos Limpias que ha provocado la imputación de Begoña por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha presentado un informe a la Fiscalía Europea donde acusa a la UCO de ocultar datos relevantes a Juan Carlos Peinado, el juez instructor. El informe que ha presentado Miguel Bernard tiene varios puntos, en el primero de ellos el escrito argumenta que los investigadores que han redactado el primer informe sobre las actividades de Begoña no le han explicado al juez que los pliegos de los contratos no exigen que los licitadores tengan que presentar cartas de recomendación. El sindicato pide también al Ministerio Público de Europa que investigue cómo es posible que Begoña recomiende por escrito a Barrabés si en teoría él nunca ha trabajado para ella. De esta manera atribuyen la posibilidad de estar en connivencia con el empresario, eliminó una treintena de ofertas en los tres expedientes adjudicados a Barrabés que suman más de 10 millones de euros por no alcanzar el umbral mínimo subjetivo de 5 puntos, un baremo que estableció el funcionario a su propio y único criterio. El escrito también sostiene que cuando la mesa de contratación aprueba la eliminación de esa treintena de ofertas, el funcionario que ha elaborado el informe de exclusión no asiste al acto público. A mí esto me huele más a una marlascada, a todas maneras. Y finalmente, deportes. La Min Yamal también le hizo un Carvajal a Sánchez. Tenéis vídeo de esto en el otro canal de INCTV Política y Noticias, donde recojo cómo se ha comportado la prensa a raíz del saludo gélido de Carvajal a Pedro Sánchez. Yamal tuvo un gesto similar con Sánchez que el de Dani Carvajal durante la recepción del presidente del gobierno a los campeones. Un saludo que, como se puede apreciar, también fue por compromiso. Tanto la perla del Barcelona como lateral del Madrid actuaron de manera similar. El jugador del Barça, uno de los grandes ídolos de esta selección y gran promesa del fútbol, pasó sin apenas mirar la cara al jefe del ejecutivo. Yamal le dio sin demasiada efusividad a la mano, como la mayoría. La Min Yamal ha sido utilizada durante la Eurocopa por parte de la izquierda para politizar a la selección española. Algunas políticas, como Irene Montero han hablado de la multiculturalidad del equipo como representante de España. Y bueno, también aquí hay que decir que le atribuyeron un gol de Olmo a Williams para decir que solo marcaban los racializados, como dicen ellos. En realidad, yo creo que los que queremos que gane la selección no nos fijamos en esas cosas, en el color. Queremos que entre los goles y punto. Horas después, el saludo a Carvajal a Sánchez se viralizó y fue objeto de fuertes críticas. Y si queréis saber más de esto, pues tenéis un vídeo en el otro canal que os recomiendo que veáis. Con esta noticia acabamos el podcast de actualidad del día 16 de julio del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme.